En el programa de hoy quiero enseñarte la transformación que ha sufrido este proyecto de cocina. Y es que hemos remodelado esta estancia sin prácticamente obra, solamente cambiando el suelo. Un proyecto y un espacio de cocina que se puede adaptar a muchas de las cocinas que hay habitualmente en los pisos. Así que si te quedas conmigo, te voy a ir enseñando paso a paso todo este proyecto. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando inspiración en internet para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que has llegado a la comunidad adecuada. Quiero que sepas también que tienes fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con todo el contenido que puedes recoger en nuestras redes sociales no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos viendo un proyecto que se le ha dado una nueva vida sin sufrir una gran reforma. Y a lo largo del programa vas a entender por qué digo esto. Se cambiaron los suelos pero se mantuvieron todas las paredes y esto condicionaba un poco el proyecto. Así que vas a ir viendo todos los tips que hemos utilizado para mover las tomas, para volver a adaptar los espacios, para recolocar las piezas de esta cocina. ¿Qué medidas tiene esta estancia? 3 metros con 40 desde la pared hasta justo este pilar y 2 metros con 90 de ancho desde detrás de los armarios hasta la zona de la encimera. Un proyecto que se ha diseñado con muebles bajos de alta capacidad, 84 centímetros para darle el mayor servicio a esta familia. Muebles altos también de 84 centímetros de altura para tener todo el confort a la hora de colocar arriba nuestra vajilla y nuestras piezas. Una encimera en Decton Ren, que es que me gusta el tacto que tienen estas encimeras. Luego la veremos con detalle y te contaré una cosa súper interesante de esta encimera. Se le han dado perfiles de iluminación, un paquete de electrodomésticos de Vox, una campana integrada, una zona, cubre radiador y un pequeño decorativo detrás. Que te explicaré más adelante por qué hemos hecho este pequeño diseño. Pero antes de empezar a entrar en profundidad en este proyecto, quiero darle la bienvenida a Estela. La voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios y que nos acompaña en todos los programas. Haciéndome preguntas siempre súper interesantes. Estela, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues estoy encantada de poder acompañaros en un nuevo programa y poner la voz a todos nuestros comentarios. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, estamos listos para ir viendo paso a paso toda esta cocina. Quería explicarte cómo hemos diseñado la zona de muebles bajos en este proyecto. Y lo primero, ya comenzamos por uno de los primeros problemas que tuvimos que salvar. Y es que claro, la ventana no está pensada para el superfondo de nuestros muebles 62 centímetros. Entonces, cuando continuábamos con la línea, impactábamos de lleno en el marco. ¿Eso se puede hacer? No, no se puede hacer. ¿Cuál es la solución? Nosotros hemos tomado esta, aunque hay varias. Hemos decidido diseñar este mueble con 5 centímetros menos de fondo. Y gracias a nuestro marmorista, que es tan sumamente curioso, mira qué bien trabajado está el decto, nos hizo esta pequeña forma para adaptarnos al fondo de la cocina. Y luego aquí entran nuestros clientes, que es que también son súper curiosos, porque es un mueble con estantes. Pero me decía justo antes de comenzar a grabar este programa, Dani, he incorporado estas cestas que me hacen el apaño como si fuera un cajón extraíble. Oye, y le tengo que dar la razón. Recojo el artículo y lo coloco dentro. Buena idea de nuestros clientes. Mueble con puerta, 40 centímetros. Salvamos el problema que tenemos de profundidad. Y ahora sí, arrancamos con todo el lineal. Una primera zona, un gran cubertero, con el interior como a mí me gusta. Fíjate, en esta maderita tan bonita, con todo el fondo en grafeno, resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Y con el extra que le estamos dando a todos nuestros cuberteros, que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. Recuerda, la mayoría de los cuberteros terminan en 48 centímetros y nosotros nos vamos a 55 centímetros. Qué bonita, qué bonito este módulo bajo placa. Zona intermedia, perfecto para todas las sartenes, para las tapas, para todo lo grande que puedes apilar. Lo tienes aquí, fíjate qué cargado está. Y con un solo dedo, lo ligero que cierra. Y en la zona inferior, lo hemos visto ya en tantos programas. Oye, qué importante es que la cocina te den las herramientas, que te dé el sistema para poder tener todo bien organizado. Con el separador de tapas, fíjate nuestros clientes, qué organizaditas tienen todas las tapas, todas las ollas y todas las sartenes. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando te pones a cocinar, se mancha. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta el lavavajillas. Solo dos personas, por lo tanto, se decidió instalar este lavavajillas de 45 centímetros. Quiero que te fijes en el remate en tablero marino, porque es que es normal que cuando abras el lavavajillas, salga siempre algo de vapor, aunque incluso alguna gota se deslice. Esta pieza resiste mucho más que cualquier otra en la cocina, la humedad y es perfecta para colocarla aquí. Por cierto, este lavavajillas de Bosch en 45 centímetros, con la tercera bandeja, te deja libre todo el espacio inferior y creo que es muy buena idea para poder optimizar mucho mejor el interior de este electrodoméstico. Continuamos, un módulo bajo fregadero, 90 centímetros, módulo grande, como a mí me gusta para el fregadero, porque al final aquí en estos muebles se guardan muchos artículos de limpieza, de lavado, valletas, estropajos, pastillas de lavavajillas. En esta gran gaveta superior podemos tenerlo todo bien organizado y si además eres curioso o curiosa como nuestros clientes, compras estas cajitas para tenerlo todo bien organizado. Los cubos de basura, bueno lo decimos prácticamente también en todos los programas. A veces es una cocina que está unida al salón y no pegan los cubos de basura, pero es que aunque no sea una cocina unida al salón, dime una esquina, un rincón donde colocarías la basura en este proyecto de cocina. No la hay, no hay mejor sitio que aquí dentro, dentro del módulo del bajo fregadero. Sacas hacia afuera, recoges, tiras, tienes las bolsas, tienes todo alrededor, tablero marino en todo el módulo y además si lo necesitas, mira, aquí lo tienen guardaditos nuestros clientes. Es el roll up, el escurreplasto moderno que lo colocas, dejas aquí y te sirve también para que cuando friegas tengas aquí algunas sartenes, algunas ollas que no quieres colocar dentro de lavavajillas. Terminamos la zona de aguas con la lavadora. Muchas veces me lo preguntáis en los comentarios, sobre todo personas que nos veis fuera de España, fuera de Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica. Oye, pero ¿cómo seguís colocando la lavadora dentro de la cocina? Aquí en España es bastante natural. Muchas veces cuando se hace reforma se intenta sacar fuera, pero no siempre hay un espacio en el piso para poder hacerlo. Cuando no es así, ¿qué hacemos? Seguimos este criterio, colocar una puerta en la parte delantera para ocultar este electrodoméstico lo máximo posible. Y claro, quiero que te fijes en esto. Esta puerta, lo que es la puerta de cocina, puede abrir a la derecha o a la izquierda. Si te fijas, estas son las tapas. Esta tapa sale y podría estar tapando estas bisagras y estas bisagras podrían estar en este lado. Es decir, que esta puerta puede abrir en ambas direcciones. Lo que solo tiene una apertura y es estándar, todas las lavadoras encontrarás que el ojo de buey abre hacia la izquierda, como estás viendo aquí. Ahora tú decides si te viene mejor en función del piso o hacia dónde vas a ir a tender la ropa, que la puerta de la lavadora abra hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso ya es decisión tuya, pero ahora ya sabes cómo solucionar también el tema de la integración en la lavadora. Quería explicaros cómo hemos diseñado la zona de muebles altos en este proyecto de cocina. Intentando siempre ser lo más simétricos posibles, hemos dejado 120 centímetros al lado, 120 centímetros al otro y 70 justo detrás de mí. Pero ¿qué esconden estos módulos? Se han utilizado dos piezas para vajilla y pequeña cristalería, que son este módulo de 70 centímetros y este módulo de 120 centímetros. Muy cómodo el sistema plegable. Puedes transitar por debajo de las puertas, nunca te vas a golpear con ellas. De un vistazo puedes ver todo lo que hay en el interior. Si te hace falta algo a la hora de colocar de la lavavajilla, sacas, tienes de la bandeja, colocas en la parte superior. Nunca molestan y además con nuestro tirador interior ya no tendrás que colocar la mano delante para manchar este tipo de muebles y de puertas. Y además un sistema de freno con pausa donde dejes la puerta se queda parada. Recoge lo que necesitas y cuando terminas empujas y cierra tan cómodamente. Utilizando el Gola para la apertura, todo un carril en la parte inferior nos ayuda a abrir este tipo de módulos. Pero ahora viene un módulo que me gusta mucho porque está muy aprovechado, que es el módulo alto plegable con campana en el interior. Esta pieza, 90 centímetros para nuestra campana de Helica Boxing Plus y 30 centímetros en un añadido en el lateral que se diferencie y puedes organizarlo de una forma diferente. Pero fíjate en esta composición, ¿no? ¿Cuánto se aprovecha el módulo? Con nuestro tapatubos en el centro, de chapa, de metal, para que no pierda color con el tiempo, puedes tenerlo bien organizado. Incluso la parte superior de la campana aprovecharla para dejar, como nuestra familia aquí, piezas en el interior. ¿Cómo terminábamos? Claro, ¿qué ocurría si llegábamos con los módulos plegables hasta el final? Que al abrir el cajón de la persiana nos molestaba. No podíamos permitirlo. ¿Qué diseñamos? Un módulo abierto de 30 centímetros en madera, decorativo, que nos da una zona final muy bonita para poderla aprovechar. Dejando alguna planta, alguna zona verde o algún bote bonito como el que tiene nuestra familia. Y claro, ¿cómo podíamos permitirnos en una cocina que no se cambiaban los azulejos, instalando este color cast militar bonito, utilizando esta encimera de Decton Ring tan chula que se vira todo el frente con los antiguos azulejos? No se podía. Necesitábamos tapar toda esta parte. Y hasta aquí, correcto. Pero cuando llegamos a esta zona, ¿cómo solucionamos esta parte? ¿Cómo hacemos esto? Claro, sacamos los módulos altos hasta aquí. Y aquí nosotros nos gusta hacer esta parte en oblicu y aquí levantar 4 centímetros, que es equivalente a lo que solemos dejar de copete alrededor. Me gusta, queda muy bonito. Lo mismo que la encimera, esta encimera Ring, que tiene un tacto especial, un tacto mucho más suave que cuando la tocas te das cuenta que es diferente. Y además, todas las vetas tienen una textura. Bueno, a mí me gusta decir que tiene una textura inversa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que está hacia abajo, que cuando tocas da la sensación de que tiene esa textura en el interior. Pero realmente no, que no te preocupe a la hora de limpiar porque es solo una sensación en el tacto. Es una superficie ultra compacta y nunca tendrás problema a la hora de apoyar piezas calientes o a la hora de limpiarla. Queda muy bonito. Fregadero de 50 centímetros. Y hacía tiempo que no grabábamos en uno de los programas fregadero de metal. Parece que ahora ya tenemos como muy interiorizados los fregaderos negros, blancos, dorados, etcétera, etcétera. Pero nuestro fregadero de metal, 50 centímetros de ancho, bajo encimera, es una pieza perfecta. Siempre que puedas, coloca el grifo extraíble. Llegarás mucho mejor a todas las partes de tu cocina y de tu fregadero. Y también te servirá para cargar alguna bandeja, alguna fuente, alguna tartera que tengas en el lateral. Y claro, ¿qué nos hace falta en una encimera para trabajar? ¿Qué es lo que necesitamos? Aparte de tener el espacio, necesitamos que esté bien iluminado. Fíjate, carril de iluminación en una parte. ¿Ves aquí? Primera luz, ¿no? Dos tomas de corriente en un lado, una toma de corriente en el otro y un interruptor. Y aquí, la iluminación de nuestros módulos altos, que está en la parte de adelante y baña por completo toda la encimera. Doble iluminación para este proyecto. Dani, una cosita. Estoy segura de que muchos de nuestros cocinólogos y cocinólogas se están preguntando a la hora de encender esos perfiles de iluminación, ¿cómo se harían? ¿De qué manera se encienden, se apagan? Muy buena pregunta. Porque, fíjate, en este caso, se entienden y se apagan las dos luces a la vez. Tocas y se apagan. Vuelves y se encienden. Pero podríamos haber determinado que cada módulo se encendiera diferente o que todos los módulos altos con un interruptor en el lateral, como hemos visto en otros programas muchas veces, se encendieran por un lado las tiras de LED y por otro lado se encendiera el perfil de iluminación. Podemos hacer todas las combinaciones. Incluso, en algunos casos, podemos utilizar hasta un mando a distancia cuando tenemos diferentes iluminaciones para poder sincronizarlas. Te lo digo porque ya lo hemos grabado en un programa que te estoy dejando aquí arriba también la etiqueta para que veas los tipos de iluminaciones y de encendidos que se pueden hacer. Pero esta familia quería que toda la luz trabajara a la misma vez. Por eso se lo hemos dejado todo conectado completamente. Como puedes ver, una zona de muebles altos con mucho servicio, muy fácil de acceder a ellos y además una encimera bien iluminada. Te decía al principio de este programa que la estancia, esta cocina, solo se había reformado, solo se había cambiado el suelo. Las paredes continuaban exactamente igual. Por lo tanto, todas las tomas de corriente, televisiones, radiadores, estaban en el mismo lugar. Y aquí había un pequeño inconveniente y es que las tomas de televisión y de corriente estaban en esta pared. Y nuestros clientes nos dijeron, ¿hay alguna opción de poder cambiar la tele donde la vemos ahora y que no se vean todos los cables con una canaleta? Así que de esa idea nace esta pequeña composición. Se diseñó un panel para tapar todos los cables que pasan por detrás. Se le hizo este añadido con esta pequeña encimera y un cubre radiadores. ¿Cuántos años hacía que no diseñábamos, que no instalábamos un cubre radiadores? Ya casi ni me acuerdo, es de mis comienzos. Pero quedó muy bien, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Y en la parte superior, para darle un poco de magia a esta estancia, se diseñó esta pieza. 110 centímetros de larga y 40 centímetros de alta. Con un mueble interior pequeñito para guardar algunas de las cosas. Y en la parte derecha, este decorativo, que como podemos ver, nuestros clientes lo tienen con una zona verde y les queda muy bien. A continuación, dejamos dos torres. Las torres, esto que nos permitió, por cierto, liberar toda la zona de encimera. Traer hacia aquí las torres. Frigorífico y torre de horno y micro. Y te lo voy a explicar mejor, mira. Frigorífico de integración. Al abrir la puerta, queda completamente oculto e integrado con el resto de la cocina. Dani, nuestros cocinólogos también se preguntan cómo hacemos para que cuando abres el frigo de integración con su puerta de integración, la puerta sea la que abre el frigo. Qué bien, pues mira, tengo la oportunidad de podértelo enseñar fácilmente. Fíjate, hay diferentes sistemas. Vamos a ver el de este frigorífico de Bosch. Nuestros instaladores colocan aquí esta piecita. Por cierto, muy curiosos, muy orgullosos de todo nuestro equipo de instaladores. Colocan aquí esta piecita. Viene una plantilla. Hay que tomar unas ciertas medidas. Pero fíjate, mira, dónde está aquí la puerta. Y ahora mira cómo avanza, cómo avanza, cómo avanza, cómo avanza. Fíjate ya qué poco espacio hay aquí. Mira, me dejo los dedos. Mira, 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 mira cómo abre, mira cómo abre. Ahí se ve perfectamente. Desliza sobre este riel. Por eso la puerta, aunque sea batiente, siempre abre y cierra con precisión. Y además, normalmente vemos que esta puerta del frigorífico llega hasta arriba. En este caso, hemos dejado el altillo separado por petición de nuestros clientes. Y aquí se puede observar perfectamente el corte que hace. Tampoco queda tan mal, ¿verdad? Ahora podemos decidir si puerta completa o el altillo independiente. Y al lado del frigorífico, ¿qué nos queda? Nos queda la torre de horno y microondas. Dos modelos de Boss en cristal blanco que combinan perfectamente con este color casmic que mucho me gusta. Una torre muy promediada, también muy simétrica. 60 centímetros en la parte inferior, 60 centímetros en la parte superior. Pero mira, tocando solo con el pie sale esta primera gaveta. Una gaveta alta, perfecta para dejar un pequeño electrodoméstico. Entraría una Thermomix en la parte inferior. También podemos aprovechar, como con nuestros clientes, botes altos para dejar aquí toda la zona de despensa. Y un pequeño cajón que es perfecto para dejar los trapos de cocina, los manteles, los mandiles, las servilletas. Todo lo que tenemos de tela en una cocina por altura y tamaño, como puedes ver, es una zona perfecta. Parte superior con el horno y aquí algo muy importante. Mira, hay muchos modelos de microondas a los que se le puede elegir la apertura. Suelen ser modelos ya de un lineal superior, ¿no? Como este. Este modelo que no trae implato en el interior. Suelen ser ya este tipo de microondas. Pero se puede elegir si abren a derecha o a izquierda. Tenlo en cuenta porque puede ser que este proyecto venga bien, que abra hacia la derecha. Pero si esta columna o esta torre estuviera en otra parte de la cocina, te vendría mejor que abriera hacia la izquierda. Es interesante tener esto en cuenta cuando se diseña una cocina. La parte superior, un módulo con un estante reagulable en altura y con apertura de pulsador. Y toda nuestra cocina cerrada al techo para que no entre suciedad. Espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que hayas cogido muchas ideas para diseñar tu próxima cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!